Hola a todos, yo soy Sleman, estoy ahorita en Cali, en mi casa hogar, me encanta, vamos a tocar esta noche, vamos a hacer un concierto, nuestro segundo concierto en Cali, y bueno, pues nada, les invito a que conozcan mi música, conozcan lo que hago, a que se unten a todo lo que hacemos, y un abrazo grande a todos. Perfecto.